¿Qué es lo que me gusta pensar en el movimiento y en mí? Visto cuando dejas caer una pastilla de color en una cubeta de agua y cómo va cayendo y si la mueves disuelve el color y va dejando, a veces pienso en eso, como mi cuerpo, como si fuera dejando, como si me estuviera disolviendo en agua. No sé qué es eso, pero esa imagen es como me gusta pensar en el movimiento y en mí. No sé qué es eso, pero esa imagen es como me gusta pensar en el movimiento y en mí. Puede huir muy rápido y puede disolverse y puedes ir, aunque no sepas cómo regresar. Pero la muerte es como algo... Es impenetrable, entonces ese es como un recuerdo de que nunca me pude despedir de alguien que yo quería demasiado. De qué me sirve quererte De qué me sirve quererte Descubrí que ese es como el único límite, como la muerte y la distancia en sí. Y cuando yo más te quiero, más pequeño se hace mi mundo. Descubrí que ese es como el único límite, como la muerte y la muerte y la muerte. De qué me sirve quererte Descubrí que ese es como el único límite, como la muerte y la muerte y la muerte y la muerte y la muerte. Descubrí que ese es como el único límite, como la muerte y 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 la muerte.